Ahí te va Celso Guevara Tan solo 18 años y ya me cruzaba para el otro lado En busca de un mejor futuro salí de mi pueblo nomás pa' calarle Siempre las opciones son buenas Dejar la familia y contena para progresar Tienes que apostar Hay tapas como te quiero pero sin rencores por lo que me hiciste He dormido bajo tus puentes sin ni una salida ni pa' donde irme Mirando tus suelos lloraban El hambre y el frío quedaban No me sé rajar La supe jugar Ay madre como te quiero tomando mis manos mirando el paisaje Con tus palabras de aliento y la fe de allá arriba saliendo adelante Y que se me queda en el rancho Y yo para el otro lado la extraño más La quiero abrazar Luego andaré navegando y me jalo a mi tierra de pura sorpresa Ese es mi lindo y tía sutil Son mis raíces es pura belleza Le trato a los guerreros ni se digan Llevo en el pecho con orgullo siempre lo he de estar Ese es mi lugar Para mi gente un saludo le brindo cantando con música en vivo Saben que soy muy alegre pero muy humilde, sencillo y de estilo Mi nombre se ya lo conocen Me despido de este corrido pendiente nomás Aquí voy a estar Llevo en el pecho con música en vivo ¡Suscríbete y activa el canal!